hola que tal gol keepers vean nada más lo que tenemos el día de hoy el unboxing y review de una de las mejores marcas a nivel mundial sales elite aqua bb vamos a ir nada más vean el empaque un empaque ah 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 Vamos a empezar por el empaque de Celso. Tenemos un empaque en cartón rígido que se abre de forma natural para introducir y retirar nuestro guante. Y en esta zona tenemos que viene imantada y toda esta zona que viene para que se toque nuestro guante. Un empaque espectacular cuando tenemos nuestro guante nuevo, aunque no le encuentro tanta utilidad ya que es un empaque que si nos lo tratamos de llevar a los partidos va a ser muy incómodo. Y como es de cartón se va a echar a perder muy rápido. Vamos a nuestro guante, iniciaremos por la zona del dorso, la cual tenemos un dorso en látex sintético con látex natural. Ya que tenemos la tecnología Radial Cut que es la misma plancha de látex que envuelve nuestro dedo meñique y nuestro dedo índice en esta zona. Que viene el látex natural con detalles en alta frecuencia para permitir una mayor movilidad en los movimientos de la mano a la hora de realizar la flexotensión. En la zona de los nudillos tenemos la tecnología D3O que es una tecnología patentada de CELS la cual en cuanto realicemos nuestros despejes de puños esta tecnología tiende a endurecerse y nos da una mayor protección. Cuando realicemos un despeje de puños esta especie de panal va a endurecerse y nos va a dar un despeje de puños eficaz realmente. En la zona media tenemos el logo de la marca CELS y viene montado en el textil OULAS que es una tecnología que termorregula la temperatura de nuestro guante cuando lo tenemos puesto. Ya dependiendo ahora si las instancias y el clima de nuestro campo. Si estamos en un terreno húmedo la tecnología va a tener que el calor de nuestra mano lo va a permanecer dentro del guante. Si hace mucho calor va a transpirar y va a permitir acceso al aire dentro del guante. Esa es la tecnología OULAS de CELS una tecnología realmente muy buena. Vamos a la zona de la palma nos encontramos el compuesto adhesión ultra supreme de CELS. Un látex para terrenos húmedos que lo especifica un látex completamente para terrenos húmedos. Este látex no viene en su máximo nivel de agarre ya que tiene los talcos de producción por lo tanto hay que hacerle un pre lavado a la palma antes de llevarla a juego o darle su primer uso. Tenemos que viene montado en un corte flat pero que tenemos en nuestro dedo índice y nuestro dedo meñique este envolvimiento del mismo látex de la palma que un dedo de detalles en alta frecuencia. Entre los dedos tenemos el transpirable que es la misma tecnología OULAS. Tenemos este corte en nuestro dedo pulgar para que no soframos rasgadura en él. Este es un látex muy bueno, es uno de los mejores palmas para agua a nivel mundial. Vamos a nuestra muñequera y el cierre. Tenemos una muñequera que viene de neopreno, completamente neopreno en la muñequera con dos puntos de anclaje en velcro y una tira de cierre en látex natural. Esto nos va a dar la ventaja que tenemos una palma extendida y tenemos la ventana de personalización. Y aquí especifica el CELS lo que es que es una palma para agua y el látex de la palma adhesión ultra supreme que es su tope de gama de la marca. También tenemos esta tecnología EISION que es esta pequeña gomita para que no sufra ninguna abrasión nuestro guante cuando tengamos un guante puesto. Vamos a proceder a introducir nuestra mano al guante. En cuanto no tienen ustedes esta sensación, pero realmente en cuanto introducimos nuestra mano al guante van a sentir esta sensación de frescura. Se va a sentir frío el guante ya que esa es la tecnología OLAX. Va a termorregular la temperatura de nuestra mano y vamos a encontrar la mejor sensación. Realmente es una sensación espectacular que no se las puedo definir al 100% porque realmente tendrían que probarla para que vean como el guante se siente fresco. Introducimos nuestra mano, tenemos un guante completamente cómodo ya que en la palma tenemos 4 milímetros de látex natural por 4 milímetros de memory foam. A diferencia de otras marcas, la marca CELS no maneja espuma de absorción de impacto sino que maneja memory foam. Realmente en lo personal lo he ocupado y es muy cómodo porque en cuanto tenemos un impacto no se siente tanto los golpes. Pero vean la movilidad que nos permite este guante. Vean todas las tecnologías en su máximo esplendor. La palma extendida que les digo, tenemos esta palma extendida. Realmente es un guante muy cómodo y de los mejores guantes que hay a nivel mundial. Realmente si son coleccionistas o les encantan los guantes no pueden quedarse sin probar la marca CELS. Ya que es de las mejores marcas a nivel mundial y de las marcas que se especializan en porteros realmente. Ya que como podemos ver maneja muchas tecnologías pero que no están puestas ahí nada más porque si. Sino que realmente son útiles. Son completamente útiles. Muy bien golkeepers esto sería todo por el video del día de hoy espero les haya gustado. Así que por nuestra parte será todo. No olviden por favor suscribirse al canal. Denle me gusta al video si es que les ha gustado. Sigan nuestras redes sociales las cuales les van a aparecer aquí abajo y les vamos a dejar los links en la descripción. Y que tengan excelentes atajadas y nos vemos en el próximo video. Por cierto no lo olviden somos porteros. ¡Suscríbete al canal!